El gerente general de la Federación de Cafeteros atendió de manera especial a Magazine Cafetero para hablar de algunos de sus principales propósitos al frente de la institucionalidad cafetera. Lo importante es que entendamos todos los caficultores de Colombia que en la transformación está la rentabilidad. Una vez entendamos esto, los esfuerzos tienen que ir en ese sentido. En industrializar las regiones, en tener las capacidades como federación para proveer los servicios y transmitir el conocimiento de cómo debe hacer la custodia de la calidad, agregar valor a nuestro producto agrícola, transformarlo en beneficio de la rentabilidad de las familias cafeteras. Es la única manera en la que podemos generar consumo, tanto local como internacional, de productos diferenciados. El café de Caldas es diferente al café de la Sierra Nevada y al café de Nariño. Y debemos potenciar cada uno de los atributos de cada café en cada región. Es decir, la industrialización en las regiones es el único camino al futuro y a la prosperidad. Yo vengo de una industria tecnológica y no hay ninguna empresa del mundo que no tenga los ojos puestos en China. Y lo que nos interesa a nosotros es buscar la generación de consumo. Estos países tan populosos están ahora en este momento recorriendo la primera etapa de la curva de consumo de café. Han sido siempre unos consumidores de té, que es la bebida caliente que nos compite. Y ahora tenemos una oportunidad de desembarcar en China. Le he pedido a todas las empresas de la agremiación que hagamos un plan estratégico para que el café de Colombia llegue a China. Juan Valdés, Buen Café y obviamente la federación desde su punto de vista comercial para transformar nuestra oferta y generar una demanda que a la postre va a ser la que genera sostenibilidad a los agricultores cafeteros. Lo que yo quisiera ver es que haya austeridad en todos los procesos de la comercialización de café. Desde la planta hasta el mercado internacional. En ese sentido tenemos empresas como Alma Café a las que tenemos que ser mucho más eficientes. Ellos tienen la necesidad y el mandato de la federación de la logística comercial del café que exportamos. Como federación hay que hacerla la más eficiente posible para que compita en una dinámica de economía de mercado en donde solo las eficiencias son las que nos pueden dar a nosotros las ventajas competitivas. Y queremos hacer eficiente Alma Café, que Alma Café además trabaje articuladamente con las cooperativas y que todos trabajemos por la calidad. En el sentido del café húmedo, yo estoy convencido de que hemos cometido errores y nosotros tenemos que ser autocríticos y revisar que hemos promovido que haya una comercialización de cafés húmedos en las fincas. Y eso va en contra de la calidad del café. Porque esos cafés están generando algunos fenoles en ese proceso de almacenamiento húmedo que definitivamente van en contra de la taza. Así que lo que tenemos que hacer es una custodia del café, que es un producto que además lleva mucho tiempo producir y hacer que esos procesos post cosecha sean los que agreguen un valor y no los que reducen el valor del producto agrícola. Entonces vamos a trabajar en las eficiencias. Austeridad y eficiencia es lo único que nos va a permitir a nosotros poder llevar la caficultura al siguiente nivel. No, me voy enormemente satisfecho, no porque se hayan cumplido mis objetivos, sino porque vi a un gremio que estaba satisfecho con las propuestas que estamos planteando para el futuro de la caficultura. Si todos asumimos este direccionamiento estratégico de un gremio cafetero en beneficio de la prosperidad de los caficultores, estoy convencido de que lo haremos porque es trabajando en unión, en conjunto, en gremio, que lo podemos lograr. Así que me voy muy complacido con enormes manifestaciones de cariño de toda la caficultura caldense y muy comprometido y muy contento de seguir haciendo lo que me comprometí a hacer el día que me contrataron.